Entonces dentro de la materia de derecho y específicamente pues en materia laboral existen los dictámenes periciales que pues pueden ayudar a una de las partes o a ambas partes a sustentar el pleito al cual están llevando a cabo. Entonces un dictamen pericial pues básicamente es un procedimiento mediante el cual se reúnen pruebas, pruebas técnicas porque el dictamen pericial normalmente lo hace un experto en cierta temática y para eso pues el abogado o la abogada deberá conseguir ese perito. El perito puede ser contratado por la empresa, por ejemplo, que está siendo demandada, puede ser contratado por el trabajador que interpuso una demanda o al contrario, una empresa que demande a otra empresa podría dentro de su archivo, pues dentro de su documentación aportar los dictámenes periciales. Voy a tomar como ejemplo una demanda por temperaturas extremas. En Colombia tenemos una norma específica para altas temperaturas, lo que hace años se llamaba la prima de calor. Hoy en día entiendo que no le llaman prima de calor, sino que se establece una pensión especial. Pensión especial ¿por qué? Por exposición a altas temperaturas. Entonces si un trabajador demanda a una empresa en la cual trabajó muchos años argumentando que estuvo trabajando 20, 30 años a altas temperaturas, pues habrá que demostrar esa situación. Y no es simplemente porque el trabajador va ante el juez y dice que tenía mucho calor. Ante eso pues seguramente el abogado se conseguirá testigos y demás. Pero dentro de la prueba inicial lo ideal sería conseguirse una persona experta en temas de temperatura que primero revise, analice y haga un concepto respecto a las mediciones históricas que la empresa debe tener. Pero muchas veces las empresas ocultan esos informes o simplemente no los tienen. Entonces en ese caso el perito debería recolectar pues información respecto a estos valores ambientales porque cuando se demanda por agentes ambientales como químicos o calor, pues hay que demostrarlo con informes técnicos. Entonces aquí el perito debería ya sea él o su contratar a un higienista para que tome temperaturas y demuestre que de verdad el trabajador estuvo expuesto 20, 30 años a altas temperaturas. Aunque hay que aclarar que las empresas van cambiando, algunas aumentan de tamaño, otras se reducen y eso cambia las condiciones ambientales. Entonces lo que hace el perito es ir al sitio de trabajo, pide una orden judicial para que ingrese a la empresa y va y ubica específicamente donde el operario hizo sus labores durante 20, 30, 15 años. Normalmente esas visitas son acompañadas obviamente por el cliente de la empresa, por el trabajador y se comienzan a tomar las muestras periciales, en este caso una medición ambiental de temperatura a través de un método que es el WGT que ya explico en otro video. Entonces el perito toma las muestras con equipos calibrados, con métodos estandarizados y demás, hace el informe, en este caso la prueba pericial sería, reconoce el ambiente de trabajo, si hace calor o no, las temperaturas, la ventilación, el esfuerzo físico, todo lo que un estudio de estrés técnico lleva. El higienista perito en este caso toma la muestra o ya sea que el perito contrate o su contrate un higienista, el hecho es que alguien debe tomar esas muestras de temperatura. El higienista toma las mediciones, hace una descripción en su informe de las condiciones laborales y obviamente interpreta el nivel de riesgo por temperatura. Ese perito hace ese informe y se lo pasa al abogado, quien a su vez entregará ese informe pericial al juez. El juez pues con ayuda de ese informe pericial y otras pruebas también al final dictaminará si realmente el trabajador estuvo expuesto a altas temperaturas o no. Obviamente la empresa pues también hará su contraparte y pues hará sus respectivos informes. Otro escenario puede ser que el trabajador no demandó por altas temperaturas sino que demandó argumentando que manipulaba muchos años químicos cancerígenos, cosa que también tendría derecho a una pensión especial si se cumple los requisitos del decreto 2090 del 2003. Entonces en ese caso el perito tendría que ir, podría ser que tome una muestra ambiental durante cierto periodo de tiempo del turno laboral. Esa podría ser una alternativa, otra alternativa sería simplemente hacer una revisión del inventario de los productos químicos, identificar los tiempos de manipulación, que labores se hacían con los químicos o se hacen, pero la forma más efectiva sería tomar muestras ambientales, ya sea que el perito las tome o que contrate un higienista, que utilizando métodos NIOSH por ejemplo o equipos de medición, recolecte muestras en el ambiente de trabajo para poder demostrar que ese trabajador de verdad trabajó, valga la redundancia, en ambientes con sustancias cancerígenas. Por ejemplo, esta demanda, aquí está el nombre del demandante y la persona demandó a Colpensiones, a Mexichem, que es una empresa, una multinacional ubicada en Cartagena y Positiva, que es una administradora de riesgos laborales. Entonces, pues básicamente aquí en este caso el demandante dice que elaboró para Petroquímica Colombiana, o que hoy se llama Mexichem, él tenía el cargo de mecánico 1 en el área de mantenimiento, y él tenía que reparar bombas, compresores, agitadores, sopladores, toda una serie de equipos. Hay que decir que a los mecánicos les toca recorrer toda la planta y se exponen a todos los riesgos habidos y por haber. Él dice que en el 80 fue inspector de equipos de mantenimiento, y también él dice que estuvo en estrecha relación con el PVC. Esto significa PVC, pluriculuro de vinilo y monómero, y MVA. Entonces, resulta que, él lo argumenta que cuando repara las bombas, pues salían esos gases. Y él lo que está argumentando es que él tiene derecho a una pensión especial. Pero para que él pueda argumentar eso, él tiene que demostrar que obviamente estuvo expuesto a PVC y acetato de vinilo monómero, o sea, el monómero y el polímero, que es de muchos monómeros salen los polímeros. Entonces, ¿un perito qué tendría que hacer? Un perito tendría que ir a esta empresa, lo que antes llamaba Petroquímica Colombia, tendría que ir al sitio de trabajo, tendría que recorrer las áreas donde el mecánico 1 recorría, conocer los reactores, los sopladores, tomarle fotos, y lo ideal sería tomar una medición ambiental a una persona que haga los mismos cargos de un mecánico 1. Y en esa medición ambiental, el perito debe demostrar que en un día de trabajo normal, sí hay exposición a PVC, al polímero y al monómero. Si una medición ambiental de todo un turno de trabajo se demuestra que de verdad hay exposición a esos dos productos químicos, pues seguramente ese informe pericial que tome un higienista o un químico higienista pues tendría mucho aporte dentro de los intereses que tenía en este caso el trabajador en contra de la empresa y lo que le está buscando es su pensión especial porque podría con más facilidad demostrar que de verdad él estuvo expuesto todos los días a esos productos que son cancerígenos. Si los productos no son cancerígenos, pues ahí no hay nada que hacer porque no tendría derecho a una pensión especial. Si la exposición es diaria, repetida y continua, tampoco tendría un derecho a una pensión especial. Por ejemplo, en la primera instancia, el juez dijo que no, que no se pudo demostrar la existencia de una exposición a productos cancerígenos. No conocemos pues realmente el detalle de las pruebas, pero una forma de mostrar es haciendo mediciones ambientales y aquí pues el abogado del trabajador, del extrabajador, no logró demostrar la existencia a la sustancia cancerígena que ya sabemos pues que el PVC en su parte digamos gas y vapor es altamente cancerígeno. Otra de las cosas que debe tener en cuenta el abogado y los peritos es investigar sobre el producto químico. En este caso pues hay diferentes páginas web donde hablan del crudo de vinilo y hablan de que efectivamente el crudo de vinilo es una sustancia cancerígena. Entonces simplemente es como es cancerígeno que es lo primero. Habría que demostrar entonces que el trabajador estuvo expuesto de forma repetida, continua, todos los días, de forma permanente a este agente para poder digamos tener más chances a la hora de un juicio. Puede ser que estas demandas se pierdan porque no logran demostrar. Y efectivamente no es simplemente que el trabajador vaya y diga que lo manejaba de forma diaria porque eso no es tan sencillo. Toca eso con pruebas ambientales y periciales obtener esas muestras. Gracias. Gracias. Gracias.